la cabeza, ¿no? Trabajó con Armando Manzanero, con Santana, bueno, con Mercedes Sosa, con Polanca, con Céline Dion, escribió la canción Dame, que anduvo bárbara esa canción de Luis Miguel. Dame alguna prueba, esa es el amor, que cambie el dolor. Que queden para siempre mis versos vibrando en tu cuerpo. Sean bienvenidos a este su canal Alejandro Novedades TV, como siempre un placer estar con ustedes, hoy día les traigo un video de acerca de cuál fue la experiencia del compositor argentino Alejandro Lerne, cuyas composiciones fueron diseñadas para el cantante Luis Miguel, él nos cuenta cuál fue su experiencia de trabajar con el Divo y qué tal le fue en ese disco, él nos cuenta, y escuchemos de voz propia del compositor argentino, cómo fue su experiencia. Trabajó con Armando Manzanero, con Santana, bueno, con Mercedes Sosa, con Polanca, con Céline Dion, escribió la canción Dame, que anduvo bárbara esa canción de Luis Miguel. Dame alguna prueba, esa es el amor, que cambie el dolor, que queden para siempre mis versos vibrando en tu cuerpo. Entonces fue todo un día de ir mostrando canciones y pasó un tiempo y volví a la Argentina y me llamaron por teléfono para decirme que me dice Miki, porque él le dice, mira Alejandro, cómo estás, mira, Miki ha elegido, me sale medio gallego, pero no, después que ha elegido dos de tus rolas. ¿Quién te llamó? El manager. Ah, el manager. Que también era alguien conocido mío. ¿El argentino? No, no, este era... Porque todos pensamos en la serie, yo me imagino, el actor. No, este era, no importa el nombre, pero es un mexicano que también era medio fan mío, entonces ayudó a hacer el nexo y el nexo funcionó porque el tema, el disco se llamó Nada es Igual, que la letra es mía. Ah, del tema ese también, Nada es Igual. Nada es igual, sin ti no es igual, no soy nadie sin tu amor. ¿Por qué él en esa etapa se había hecho productor él? ¿No? Todavía no había pegado lo de Manzanero, me parece que es previo a hacer romance. Todavía cantaba un poco más, era más pop. Era más pop. Claro. Y aparte cantaba temas con mucho groove y con brazos y medio, a él le gustaba Tower of Power, esas cosas que... Venía de la época de no sé qué está pasando. Claro, era más funky, ¿no? Y claro, después le tocó una etapa que dijeron, ¿y ahora qué hacemos? No tengo la menor idea. Bueno, hagamos, para mientras tanto hagamos un disco de música romántica. Y eso, mientras tanto, fue lo que más le pegó. Claro. De todo. Si te gustó el video, por favor regálame un inmenso like, suscríbete al canal, dale a las notificaciones, comparte los videos y por favor también visita mi video de otras redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Sin más, hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!